sobre la manifestación que ha tenido lugar contra la amnistía por parte del Partido Popular y las declaraciones del presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que fue un bonito acto de despedida de Feijóo, ¿no? Además, la concurrencia de Aznar y de Rajoy, creo que lo que pone son las espadas en alto dentro del PP, entre lo que viene a ser el centralismo más radical representado por Díaz Ayuso y lo que viene a ser supuestamente el rostro amable del señor Bonilla. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que situarlo, esa despedida, porque él mismo incluso en el discurso hablaba de que si yo no soy presidente nunca y todo esto, ya cuando lo está anticipando lo tiene bastante claro y parecía un encuentro para despedir a alguien, ¿no? En cuanto al discurso de Sánchez, me parece que tiene un problema, que vuelve con la soberbia. Y vuelve con la soberbia al plantear un gobierno socialista. No va a haber un gobierno socialista. O hay un gobierno sostenido por una mayoría democrática y plurinacional y además un gobierno de coalición, o estamos hablando de no sabemos exactamente muy bien qué, ¿no? Y creo que eso sería un error porque sería no ser capaz de interpretar lo que hay en el arco parlamentario en estos momentos y volver a las ensoñaciones de la reducción del bipartidismo, que es una geometría política que a nuestro país no va a volver. Ayer hubo una demostración de fuerza por parte de una organización que gobierna muchas comunidades autónomas en este país y que está diciendo claramente que va a confrontar y que tienen claro que ellos quieren tener un... Ellos están conformando un bloque de poder y forman parte de un bloque de poder. Y creo que además, y eso se hace viendo lo que creo que discutiremos luego, ¿no? La entrevista al propio presidente del Consejo General del Poder y Judicial o cuáles son las líneas editoriales de los periódicos en este momento. La pregunta no está tanto en el campo de la derecha de qué van a hacer, que es evidentemente seguir manifestando que el Estado es suyo, sino qué es lo que va a hacer el campo democrático. Y a mí esa es la parte que más me preocupa, es decir, cuál va a ser la actitud que se va a tomar desde el campo democrático para poder dislocar la ofensiva reaccional y la ofensiva de la extrema derecha. Es que en España no hay derecha democrática. Y el problema, bueno, hay derecha democrática, pero no en Madrid. Es decir, existe derecha democrática periférica, pero no existe una derecha democrática en el ámbito estatal. Y eso es una deficiencia que intentó cubrir la UCD y luego el CDS, pero que no han sido capaces, y no son capaces de independizarse del pensamiento autoritario y de los vínculos que tienen con la dictadura. Luego Griego, del Partido Popular, aprueba la jornada laboral de 13 horas en pluriempleo. Y es que Grecia aprueba esta jornada laboral de hasta 13 horas impulsada por el gobierno conservador de Mitsotakis, donde hemos visto que ha sido una cuestión muy comentada en los últimos días, porque la reforma del Ejecutivo de Derechas permitirá hasta 78 horas de trabajo a la semana si se tienen dos empleadores. Me voy... La reforma parte de la estrategia de evaluación del trabajo, y eso tiene un componente, por una parte concreto en cuanto a la explotación diaria de la gente, pero tiene un componente cultural muy potente. Muy potente. Lo que realmente es donde tú te puedes hacer rico si tú eres listo y sabes invertir en cripto, y sabes invertir en tokens de inmobiliarios, y todo este tipo de cosas. Y una desvalorización del trabajo a nivel social. Creo que ese es el centro de todo este asunto. Y que al fin y al cabo, pues todos podemos ser vil el rápido y podemos en una ley del oeste poder convertirnos en multimillonarios. Y es en la cara B de ese asunto. Y para eso es necesario devaluar el trabajo, porque al final el capitalismo financiero es el capitalismo mafioso. No sé si os acordáis de esa conversación que había en esa película de mafiosos, donde le decía aquello de que el verdadero héroe es tu padre que está conduciendo un autobús todos los días. ¿Quién es el tipo duro, claro? ¿Quién es el tipo duro? Creo que ahí es donde está la clave. Y eso se está dando en un marco en el que está habiendo la mayor huelga que se ha producido en empresas automovilísticas en los Estados Unidos. Es decir, una vuelta del sindicalismo de base, un sindicalismo activo en los Estados Unidos. Y por otra parte, nuestro jefe de la patronal hostelera haciendo apología de las jornadas de 12 horas, además parodiando a un personaje despreciable de una serie televisiva. Una valoración sobre si nos deja alguna elección Grecia, con el éxito que tuvo Sivisa en su momento, como organización de la llamada izquierda radical, y luego lo que estamos viendo ahora, con un gobierno conservador que está retrotrayendo en derechos enormemente. Es que en Grecia perdimos todos. Y yo creo que eso, y perdieron las clases populares y la clase trabajadora europea. Porque en Grecia fue el sacrificio de un país para demostrar a las clases trabajadoras del conjunto de Europa que según qué cosas no se iban a consentir. Y creo que ellos sufrieron esa derrota que supuso el acuerdo con la Unión Europea después de que había habido un referéndum que dijo no a la Troika. Y yo creo que ese tipo de derrotas tienen largo aliento. Y creo que es difícil poder volver a poner encima de la mesa que se puede derrotar a la Troika. Y yo creo que la derecha ha ganado culturalmente primero en Grecia y después políticamente controlando el gobierno. Creo que ese es el principal problema. Por eso creo que cuando se habla de guerra cultural, cuando se habla de batalla cultural, la derecha está entendiendo muy bien en qué campo se juega. Y esto no se juega en las pequeñas medidas. No se juega en las cuestiones concretas. Se juega en que esas cuestiones concretas tienen una línea de confrontación cultural y de planteamiento de un modelo de sociedad.